Cinco jornadas son las que quedan para que termine la Liga de Tercera División Aragonesa. Cinco jornadas que se convierten en cinco finales para que la Sociedad Deportiva Atalazona cumpla el primero de sus dos objetivos, clasificarse a disputar el playoff de ascenso a Segunda División B. En estos momentos, los turiasonenses continúan líderes de la categoría con 69 puntos. Lesiguey, Yueca, Sariñena y Utebo con 61 puntos respectivamente y fuera de posiciones de playoff, se encuentra el Borja con 60 puntos y Deportivo Aragón con 59. Pero ambos con posibilidades matemáticas de estar entre los cuatro primeros puestos. Los rivales y en este orden a los que tienen que enfrentarse el equipo de David Navarro son San Lorenzo, Robres, Binefar, Belchite y Casetas. La próxima jornada es el turno de la Unión Deportiva San Lorenzo, equipo con opciones de salvarse que se está jugando la vida por salir de los puestos de descenso y que vendrá sin temores a plantarle cara al líder en el municipal. Tanto David Navarro como sus jugadores quieren ser fieles a mantener su filosofía de seguir peleando con humildad y respeto. Son conscientes de que nada está hecho ni conseguido y deben seguir compitiendo con la misma intensidad de siempre. Creo que incluso más que fundamental es imprescindible, como imprescindible respirar para no morirse, que nos centremos exclusivamente en sacar lo mejor de nosotros mismos, que sigamos siendo tremendamente humildes y respetemos a todos los equipos contra los que tenemos que jugar. Que no pensemos en que quedan cinco finales, sino que queda una, que es la inmediata, y cuando esa termine quedará otra. Y es lo que nos ha llevado hasta aquí. Entonces tenemos que ver a nuestro alrededor que todo el acril que se ha ido poniendo segundo, que ha ido despistándose, pensando en a ver si cogemos alta la zona y nos ponemos primeros. Ha perdido incluso alguno la posición de pre-off, aunque luego la recupere. Pero es que no podemos desviarnos de la atención del rendimiento. Al final, si lo que queremos son resultados, los resultados se consiguen a través del juego. Y a través del juego tenemos que tener claro que si somos capaces de sacar con tres victorias los partidos de casa, somos campeones. Pero que de esas tres victorias no se van a suceder de golpe, que va de una en una. Y tenemos que ser humildes y todos hacer, como hemos hecho hasta ahora, la afición a arroparnos todo lo que pueda, que cada partido sea una fiesta en cuanto a venir a animar, ayudar al equipo, a nosotros darlo todo, para que no estropeemos algo o no estropeemos la parte final del trabajo que está haciendo el equipo durante toda la temporada. Ya digo, hay que ser humildes, hay que ser constantes y es imprescindible que sigamos preocupándonos exclusivamente de nosotros, de respetar al máximo a los rivales y de que cada uno sigamos dando nuestro 100%. El cuerpo técnico, los jugadores, la directiva, la afición, fundamental, que no desvillemos la atención. No fundamental, insisto, con la palabra imprescindible como es respirar para vivir. Centrarnos en nosotros y de cada uno seguir dando nuestro 100% en nuestro papel. Y entonces luego podremos disfrutar. Pero ahora mismo, insisto, con la humildad, con seguir trabajando, con seguir siendo nosotros mismos en cuanto a trabajo, en cuanto a competir, y en cuanto a dar nuestro mayor rendimiento posible. Por el momento, la semana avanza con normalidad en los entrenamientos y los aficionados ya esperan esta nueva jornada de fútbol para ir de la mano con su equipo en lo que será una nueva final.